Brillantes del Norte Corazón es tristecido, tú sabes que te he querido Ay sí, ay no, ay sí, ay no Cuando creas que estoy lejos y tú te acuerdes de mí Cuando creas que estoy lejos y tú te acuerdes de mí Y sabrás que te he querido, hay con todo mi corazón Y sabrás que te he querido, hay con todo mi corazón Ay sí, ay no, ay sí, ay no Corazón es tristecido, tú sabes que te he querido Tú sabes que te he querido, hay corazón es tristecido Corazón es tristecido, tú sabes que te he querido Tú sabes que te he querido, hay corazón es tristecido Ay sí, ay no, ay sí, ay no Cuando creas que estoy lejos y tú te acuerdes de mí Cuando creas que estoy lejos y tú te acuerdes de mí Y sabrás que te he querido, hay con todo mi corazón Y sabrás que te he querido, hay con todo mi corazón Ay sí, ay no, ay sí, ay no Y sabrás que te he querido, hay con todo mi corazón Y sabrás que te he querido, hay con todo mi corazón Y sabrás que te he querido, hay con todo mi corazón Y sabrás que te he querido, hay con todo mi corazón